¡Vamos a hacer una hora! Mil millones de años, Lugo Cuéntame lo que has visto ¿Cómo fue? ¿Dónde estaré? ¿Y dónde estalló? La guerra que acabó Con la imaginación Cogimos lo desconocido Y lo llamamos Dios Desde aquí ya no se ve Ya no se puede ver Cielo que adoramos Y olvidamos por querer Hoy no te planté Y desaparece Imaginamos En este momento Escribando Sin que un gran Sin que un gran Sin que un gran Sin que un gran Todo ese año Y olvidaron Lo que fue Y no se puede ver Sin que un gran Sin que un gran Sin que un gran Y nos llegará a nuestros fuertes bendecidos Otra vez, otra vez, otra vez Seguimos las estrellas y amigables 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 Y nos vemos como están los dos lados 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 ¡Gracias! ¡Gracias!